¿Quién puede ver o no los documentos clasificados en el juicio a Donald Trump? Se ha convertido en una de las manzanas de la discordia. ¿Necesitarán un permiso especial los abogados y el jurado? ¿Qué se arriesga al exponer secretos que se suponen muy sensibles? ¿Cómo garantizar un juicio justo sin la transparencia de las pruebas? Eso por una parte. Por la otra está el encontronazo entre el senador Ted Cruz y el subdirector del FBI, Paul Abate, en una audiencia senatorial sobre la supuesta corrupción de la familia Biden. Así que los invito al debate, que va a estar, me imagino, bastante fuerte esta noche. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a Emilia Herrera con nosotros, analista demócrata. Gracias por regresar al programa. Buenas noches a todos, gracias. Como no, Lorenzo Palomares, analista republicano, más conocido porque fue el primero que creyó en Trump. Cuando nadie, yo me confieso, decía, no hay modo que llegue al presidente. Me decían loco. Sí, ajá, y Liana García es la otra que también lo dijo desde el principio, así que me tomo muy en serio a Lorenzo Palomares. Vamos a empezar, aunque está un poquito largo, viendo el diálogo entre el senador Ted Cruz y el subdirector del FBI. Adelante. Mi office hears regularly from FBI agents and from assistant U.S. attorneys who are likewise concerned about the politicization and weaponization of the Department of Justice and the FBI, and this is profoundly damaging to the rule of law in our nation. Last month, a whistleblower brought to light the existence in the FBI of a report in F.D. 1023 in which the informant alleges that President Biden and his family members engaged in a $5 million bribery scheme during his time as vice president. Deputy Director Abadi, is it true that the FBI has a report making those allegations? I'm not going to comment on that, Senator. And why is that? I'm just not going to comment on information we received, investigations. Do you owe an obligation to the American people to be candid about evidence of corruption by the president of the United States? This is an area that I'm not going to get into with you, Senator. Well, I understand you don't want to, and that's why people are mad at the FBI, because you're stonewalling and covering up serious allegations of evidence of corruption from the president. Yes. Yes. Ah, and this continues. Your impression, Millie? Well, es que a Ted Cruz le encanta politizarlo todo. Cuando, o sea, él dice que el presidente y todas las personas que son acusadas son inocentes hasta ser comprobado, pero eso nada más que funciona para los republicanos, que para él, para los demócratas, cualquier alegación de los demócratas es verdad. Entonces, que muestren las pruebas. Y además el FBI nunca, 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 nunca da información de investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, si Biden era tan corrupto, ¿por qué en los cuatro años que estuvo el presidente en su administración, que él nombró al Departamento de Justicia hacia el fiscal general, ¿por qué el fiscal general dijo que Hillary no había cometido crímenes que fuesen encausados? Que Biden, que eso no tenía nada que ver. O sea, tuvo cuatro años para investigar y el mismo fiscal de su administración dijo que no había ninguna prueba. Es igual que los 20 millones de votos que él dice que tuvieron 60 y pico juicios y no pudieron comprobar nada. Cuando le preguntaba, pero dame las pruebas, bueno, no las tenemos. Es que a mí me dijeron, las leyes en este país son para todo el mundo. Entonces, si hay que mantener la inocencia de alguien ante una investigación del FBI, el FBI nunca comenta sobre eso. Entonces, vamos a hacerlo para todos. Totalmente en desacuerdo como empezaste con el programa. Ya la forma 2030 fue enseñada al comité bajo confidencialidad. Y claramente se sabe que el FBI tenía los documentos que implican a Biden con los 5 millones de dólares, que es el big man. Estoy de acuerdo con Millie que generalmente la política pública, la política pública que ahora vamos a tocar en más política pública del Departamento de Justicia, no es comentar sobre las investigaciones. Pero salen todos estos liqueos y todo el mundo sabe lo que sabe. Y ahí por ahí empieza la bola y lo mismo pasa con los republicanos que con los demócratas. Tristemente hemos perdido el respeto para nuestras instituciones. A ver, pero yo si entendí lo que Ted Cruz trató de decir, es que hay una politización de la justicia y claramente está tratando de comparar, que es lo que está pasando en todos estos días. Lo que yo leo, el caso de cómo la justicia o el FBI están tratando a Donald Trump y cómo están tratando los casos no solo de Biden, sino de Hillary Clinton. ¿Hay un doble rasero? Es la pregunta que se hace. Claro que no, claro que no. Primero que el caso de Hillary Clinton no existe. Lo comprobó el propio fiscal general de la administración de Trump, que le hizo una investigación y de un reporte que dijo, aquí no hay nada, no hay cargos que hacerle. Además es muy distinto, es muy distinto porque cuando se encontró el servidor de Hillary Clinton, ella lo entregó, lo entregó. Es más, el FBI revisó y encontró que ninguno de los correos que ella tenía eran clasificados. Clasificaron 100 correos después de haberlos visto. Se debió haber clasificado, pero ¿quién es adivino? Igual que si a mí me entregan un papel y me dicen, mira, lee este papel, ok, perfecto, y después me vienen a decir, pero ahora lo vamos a clasificar, yo no soy adivina. Lo del señor Trump es muy claro. Él se llevó 300 cajas. Él se negó a entregarlo. Él pudo haber evitado todo este show si hace dos años hubiese entregado esas cajas, diciendo, mira, cometí un error, aquí están las cajas. Se hubiera quedado así, pero no, él se afincó, hundió su bandera en decir que no, a mí me corresponde, eso es mío. Es más, mostró, y no se sabe a quiénes más, a quiénes más ha mostrado esos de documentación secreta. El señor Biden, el señor Biden, el presidente Biden, cuando era vicepresidente, tenía una oficina después que salió de su administración. En esa oficina se encontraron varios, cuando los abogados estaban revisando, encontraron varios documentos secretos. Y se los entregaron, simplemente se los entregaron. El señor Pence igualmente encontró en su casa varios documentos, la misma cantidad de documentos que encontraron en la oficina de Biden. Y se los entregó, no ha sucedido nada, no ha pasado nada, porque al tú entregar y decir, me equivoqué, yo no sabía que tenía esos documentos conmigo, porque son miles y miles de documentos. Las supuestas 1850 cajas que supuestamente Biden tiene de documentos clasificados no es nada de eso. Son sus documentos cuando era congresista. La ley de los récords presidenciales no aplican, no aplican a los congresistas. Ellos pueden tener sus documentos y él los entregó a una universidad de Delaware, como hacen todos los congresistas. Y el FBI en este momento está revisándolos todos para asegurarse de que no hay nada secreto ahí. Entonces. Totalmente en desacuerdo. Es una politización completa por los demócratas. Y Millie, sí, hablaste del Presidential Records Act, el acto de los récords. Ese estatuto, que es civil, le da autoridad, permiso y le traspasa la posesión de todos los documentos. Léetelo, léetelo. Yo soy el abogado, tú no eres abogado. Yo soy el abogado. No, señor. Usted es abogado, pero está equivocado. Lo siento mucho, porque yo he leído esa ley miles de veces. No te gustará la análisis legal, pero lee el Récords Act y te vas a dar cuenta. Lo he leído, lo he leído. Entonces no lo sabes entender con tu respuesta. Es obvio que en el momento que él... El Récords Act le das hasta cinco años de posesión. No, señor. Y el privilegio ejecutivo a esos documentos. No, señor. Ah, bueno, ok, pues lo vamos a ver. No, señor, porque si no, no hubieran hecho una investigación de dos años, no le hubieran puesto los cargos, porque ahí están las pruebas. Y vamos a ver las pruebas. La investigación de dos años es para que no corra otra vez el señor. No, señor, él no estaba corriendo cuando él se fue de su puesto. Ahora vamos al otro tema, que son documentos secretos y necesitan un clearance, un permiso especial quienes lo van a ver. ¿Cómo se hace un juicio de esa naturaleza, no? Es una cosa complicada. Siente como abogado. Yo he hecho dos casos en mi vida así. ¿Con documentos secretos? Con documentos secretos donde tú tienes que firmar y la orden, y el juez lo firma también, un contrato de confidencialidad donde te entregan los documentos, tienen que estar seguros y al final del juicio los tienes que devolver al gobierno federal. ¿Esos documentos van a salir de la corte? No, yo creo que sí. No, porque cuando los congresistas van a, cuando los mismos congresistas y cualquier persona que tiene permiso de clasificación va a ver esos documentos, tiene un salón especial donde los celulares están puestos en una caja afuera, una caja que cubre para que no haya ningún tipo de comunicación. ¿Pero cómo garantizan? ¿Y el jurado? Le ponen a los abogados la obligación fiscal y a través de la barra del tribunal los cometen a proteger esos documentos. No hay demasiada gente viendo documentos secretos. En dos ocasiones he tenido documentos secretos, una vez representando a un fiscal federal de alto rango y en otra ocasión cuando representé a un informante del gobierno. Y firmas un contrato serio y mi secretaria o mi paralegal tampoco pueden ver esos documentos. Pero te hacen una investigación para poderte dar acceso a esa clasificación. Hay varios niveles de clasificación. Hay confidencial, yo tenía confidencial, pero yo no podía ver nada secreto, yo no podía ver nada top secret, simplemente a nivel confidencial, que es lo más básico que los funcionarios tenemos. Te hacen una investigación, el FBI te hace una investigación muy, muy, muy rigurosa y de acuerdo a los documentos que tú vas a tener, te investigan aún más y esos no pueden salir de un lugar donde está un miembro del FBI revisando que tú no copias. Sí, porque para valorar si de verdad el documento le hizo daño, el jurado tendrá que ver ahí. No, el jurado no va a poder ver eso. ¿Y cómo determinar si el documento era secreto? Ellos van a tener, ambos lados, van a tener acceso a esos documentos y van a dar fe de lo que vieron. Pero quien determina es el jurado. Tiene que creer en eso. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, dos cosas... Gracias por ver el video.